no lo vamos a llevar vaya vamos aquí a la lavada de trastes vamos a lavar atrás porque se nos hizo un gran montón de trastes y el río es mejor lavar trastes tenemos un cuartel no tenemos restaurante restaurante y hay taquetes hay que sacar los trastes a lavar y don maury puchica don maurita lo miro que va pandeando vean don maury viene pando y yo pero viene el hombre valiente ya no puede don maury uy va vigiando dónde va poniendo las patitas eso sí no no le estoy pagando nada don maury uy don maury y las patillas secas don maury oigan maury oiga dice que él ya me dijo que yo no le apunte las patillas secas por decir no buenos días por qué cabal me voy a ahogar en este poco de agua hasta aquí y usted por qué no me trajo los trastes ah ya va a ver la muchacha vaya póngalo aquí don maur por favor póngamelo aquí abajo en el agua en el agua yo lo compongo usted viene pero no me importa si me jodo la lomo pero sabe que la lomo yo padezco mucho de la rabadilla de todas maneras no tengo que ir a un trabajo no por eso y no venía excediendo me pues la bota pesado y así o no pero le voy a contar no pero está uno así de pesado nunca ha traído no pero el problema es que yo no gano puntos nada con usted siempre le digo sabe por qué no gana puntos ajá porque usted siempre me dice siempre le dice juela gran juela din como dice no no juela sáquelos todos para que se vea toda la carga que traía yo traía platos de china maury los pesados pero esta es la vida cotidiana y no es que vamos a hacer todo lo que se hace generalmente no pero ponga lo todo aquí en línea para que sea estético todo lo que yo traía aquí lo estético después lo pone como usted quiera no me esté botando las cucharas que me cuestan las canas yo la verdad le voy a la casa un quitado y usted no me manda a mí contar a la hora que quiera porque lo miro cansado don maury siente por favor sea amable yo le voy a decir una cosa mire la mera mera verdad siente don maury ser amable ah usted siente porque le da le repugna verme parado si siéntese don maury a usted es copiona ¿por qué? yo sé por qué porque usted así me dice a mí siéntese siéntese relaxa ah pues ya la estoy entendiendo si es por copiarme a sus órdenes madame ahorita me siento si es por copiarme dijo aquel ajá y mire Dina le voy a hablar con la mera verdad yo la verdad honestamente nunca he venido a lavar traste a un río nunca he venido a lavar traste a un río no no hay mucho angelito tampoco maury va que si pero los que han venido los que han venido se pueden transportar al tiempo y traerle bonitos recordatorios y a propósito hoy que me habla de eso y el río que usted tenía allá en Nuevo Hacho la palomía cantón o la huella no sé qué la huella este río es parecido a este no este río tiene mucha piedra y en el área no 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 me esté diciendo yo no le dije de mucha piedra le dije que si es parecido no este río no es vacío este es obvio que estamos en verano que está así estoy hablando estoy hablando de grandísimo como es este ah si hombre ah cuál es más grande más grande aquel aquel pero es que lo que le voy a que lo que yo le quería decir es esto me quita la palabra lo que yo le quiero decir es esto que allá en donde yo soy de mi cantón este hay hay como que le iba a decir hay pedazos de río que es pura arena y le agua bien así un hilito de agua hay otros pedazos de río que es un gran pedregal y hay otros pedazos de río que es una gran esposa no no porque este es un señor río este no es un río cualquiera yo esperaba que usted me dijera este es el mejor río pero no para mí el mejor río que he visto en toda mi vida es este el río más lindo que he visto es este la agua clarita el agua transparente bien bonita y no habrá otro río más bonito que este no este es nuestro el río nosotros lo compramos a puro sudor y y lágrimas puro sudor y lágrimas no y quiere que le diga una cosa en estados unidos voy a hablar de estados unidos sabe dónde dónde acampaban los y usted había ese gran montón de gallinas que andan no eran de nosotros no nosotros no nos lo salen allá andan para que te dan y las cuentas así no no pero lo que le quería contar yo es que los indios american indian que le llaman los apaches o como usted quiere llamarle pieles rojas ellos a la par del río hacían sus casitas ajá y ya crecen también los ríos no hombre pues si crecen pero mire a la par de los ríos ajá y y aquí también ajá a la par de los ríos había tenido la dicha de vivir así ajá pero esto normalmente esto que usted mira así que nos mira nosotros venir a lavar al río ropa en el campo pero las personas todos los días vienen las mismas personas que nunca han vivido en el campo hayga o no hayga agua hayga o no hayga agua todos los días vienen a lavar hay personas que tengan agua potable en la casa todos los días vienen pero cuando no hay agua potable el río está más lleno de visitantes pero normalmente todas las personas que nos hemos nacido y criado en el campo al río esté cerquita o esté largo siempre de todos los días y hacer esto lavar trastes lavar ropa bañar es normal y los pescaditos nunca se mueren siempre siguen así porque el río es de agua corrida no es de tanque retenida retenida no, este es un río de agua viva que corre y que va y que va y que va ajá si fuera un río de que no corra entonces sí quizás no pero este no pero entonces no se llamará río ah, no no, a ver ¿cómo se llamará? poza no, poza la poza es siempre familia del río corre así no ajá pero ahí se ve que va corriendo si, es que esta agua no se detiene ¿no? pero nosotros la vamos aquí y esta agua sigue para allá pero no se da cuenta usted que en el invierno en el invierno este el sonido se escucha hasta allá bien fuerte hasta la casa sí, en el invierno y cuando viene la acrecentada hoy lo vamos a preparar a usted mamá era ¿por qué no me llevaste? mamá era ¿por qué no me llevaste? allá no está bien ¿quiere que lo traiga? no ¿va a seguir a gallinas? ¿ah? sí, las gallinas ah, las va a seguir sí, mamá pero yo yo ando como con ocho pollitos la gallina pero allá a mí está pobrecito mire uno, tres, cuatro cinco todos me todos me están viendo allá mira ya no le falta que salga arriba riven a mirarme también riven también antes le dije a Bayo ¿se acuerda? sí de primero cuando yo recién venimos que yo venía a lavar al río lavar atrás ay, claro cuando usted no podía caminar hasta aquí porque usted hubo un tiempo que no venía al río no venía la fuerza no tenía ¿cómo en la plaza? no tenía capacidad el entusiasmo no, pero como dijo el mexicano que me miraba que yo andaba bien dopado bien endrogado pues usted de allá me miraba me tenía bien endrogado ese tipo con las pastillas que me daban pero no tenía la capacidad gracias a Dios hoy sí le digo diez veces vamos al río y viene no, y quiere que me tire al río me tiro también pero hoy no me voy a tirar ya vamos a ir a lavar mejor un trapo cada uno no, pero estoy bien feliz gracias a Dios bien feliz me encuentro voy ganando peso primero Dios aumente unas cinco libras más en que sea y ahí me quedo rico mamá y como no estoy acostumbrada tanto a venir al río ya siento que me duele la rafaila ¿sabe qué es la rafaila? la espalda Dina no, hombre díganle la palabra correcta el lomo rafaila ¿qué le estoy diciendo yo? el lomo la rabadilla rafaila es madrina o padrino de la rabadilla así no porque yo no conocía esto por espalda por rabadilla ah, por rabadilla y usted que es espalda rabadilla también espalda, rabadilla queso queso y nos ponemos a hablar de aquí ajá rabadilla usted me gana mire, mire, mire mire para que vea peleando se juntan todos los chichos de los vecinos pero eso no traigo los míos vaya, mire ahí no estuviera peleando el dino mire la bambán el otro día una herida le pegaron buena cachimbiada sí, le pegaron ajá pero él se escapó ¿ah? él se escapó pues no, pero bambán si yo le digo no, bambán no va al río hoy no viene no dice nada sí, pero él se escapó a mí se me escapó y en pleito ya una vez que los perros estén peleando yo como por ejemplo por dueña no me tengo que ir a meter acá apartarlos porque cacho mi mordida vaya, mire, ya casi los vamos Dina entonces el razón y motivo es que no hay agua allá en la casa y hay aquí tenemos en la pila porque es grande ajá no hay agua pues hay pero la vaya Dina usted habla de que hay agua vaya, ahora le quiero aclarar esto ese así es como piensan los gobiernos mire ahorran la que tienen y gastan la del río ¿por qué cree que Estados Unidos le voy a hablar pues? que Estados Unidos pelea el petróleo en otros lugares el Estados Unidos es uno de los países que tiene bastante petróleo pero usted cree que quiere gastar el del prefiere comprarle a otro país no gastar el del no gastar el del porque son se llaman reservas se llaman reservas entonces usted no diga que tiene porque se diga tengo reservas de agua tiene dos barriles llenos también tiene dos pilas llenas pero se llaman reservas ¿por qué? porque no hay agua entonces nosotros venimos aquí venimos aquí ¿por qué? porque siempre se viene al río a lavar como usted dijo generalmente sí siempre la vida en el campo siempre va a haber gente y en que diga si usted no tiene agua potable es que la vida en el campo van a ir al río tengan el agua no la tengan siempre van al río aclarando pero nosotros nosotros no venimos casi porque no venimos pero hoy estamos viniendo porque ya tenemos tres días de que no hay agua pero si tenemos reservas que esas reservas las utilizamos para lo del hogar pero somos como los Estados Unidos le compramos al río le compramos al río aquí venimos a comprarle el río y este con la misma guardamos nuestra reserva Dina porque vaya la guardamos así que los vamos un saludito a todos sus lindos suscriptores no ajá y me vienen a ayudar a lavar traste oiga cuando venga al río me va a decir mira Dina si la enchocamos un traste lo voy a ir a lavar al río me va a decir porque yo digo antes pero en si la verdad ahí viene un perrito a visitarla Dina tienen a su alrededor un río van al río que cree que yo no veo el perrito ahí está pues aquí no lo veo en la cámara no choco yo venga a ver usted y lo mira venga a ver mire lo veo sí Mauri pero púchale el 1 el 1 el 1 púchale ahí ahora lo mira por eso no no pues yo sabía que ahí está el perrito pues no aquí en la cámara no estoy quedando más choco Dina no es que la cámara te la había puesto bien lejos no Dina entonces usted me anda bajando a mí Dina si va a andar con esas cositas así no un día me dije grave viendo un mar grave viendo un mar un día le voy a explicar eso pero como aquí ya estamos terminando yo le voy a explicar por qué le puse así hasta cansado me tiene que me dije grave viendo un mar grave bien no ya lo vamos ya ahorita le voy a contar ahorita le voy a contar cuéntelo si de todas maneras cuéntelo le voy a contar por qué le pongo la cámara hacia Mauri y siempre ya me dice Mauri grabe bien Mauri grabe bien este es el teléfono Mauri está grabando este es el teléfono yo cuando grabo ando grabando así mis ojos están aquí aquí lo pongo así pero van en dirección de mis ojos así entonces porque yo miro yo estoy viendo lo que los angelitos y las angelitas van a ver todo adentro de aquí que es el teléfono y usted no pero siempre yo le digo grabe bien porque usted graba así este es el teléfono y usted tiene la cara más arriba y me dice ajadina que bonito si bien bonito que alguien chulo entonces por eso yo le digo grabe bien porque yo digo yo no puedo grabar para allá ni para allá bueno para allá hasta el río señor don Mauri y yo le digo porque eso porque ya le he chequeado muchas veces que si usted está diciendo aquí hay un rótulo por ejemplo usted el rótulo le sale solo estas letras abajito porque si usted lo pusiera así lo viera a la altura suya vaya y yo cuando le digo no grabe mis patas porque mis patitas tienen copyright no respeta no respeta no quiero es que porque me hostigan no quiero las patillas no me las apunte no me las apunte y como me lo está repetiendo repetir se los apunto vaya está lavada to be continued gracias 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 vaya